... Exactamente, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que colaboraron y lo que hicieron posible esta emergenada, desde ya, en principio, el señor Intendente Juan Pablo Valdés, que es un puntal necesario e imprescindible para que estos tipos de eventos lleguen a toda la comunidad. Estas primeras jornadas que iniciamos hoy en el Centro Cultural serían el primer escalón dentro de unos cuantos eventos que a futuro iremos programando, iremos difundiendo, para que la comunidad se empiece a interesar por cuestiones no netamente teóricas, sino que hacen a la vida constante, digamos, y sonante nuestra. No pensar en que es algo abstracto o algo que está por venir, el futuro ya llegó, dicen por ahí, no es esto, no es futuro, esto es presente. Exactamente, como yo le decía en el discurso, nos interpela constantemente en diferentes perspectivas, inclusive desde lo ético y lo moral. Entonces, con estas charlas, con estas ponencias de los profesionales que nos visitan, desde el Ministerio de Educación, desde la Subsecretaría de Información, de Susti, de Sistemas de Información, desde el Observatorio de Inteligencia Artificial con el licenciado Lidio Cray, el Instituto Ivone, Telco, o sea, mucha profesionalidad en las exposiciones en donde nosotros queremos a la comunidad brindarles un abanico de oportunidades y opiniones para que puedan entender qué es la inteligencia artificial y por qué es tan temida en estos días. Como parte de la gestión, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Desde la parte de la gestión, primero, es un proyecto encuadrado dentro de lo que es el PED 2030, la planificación estratégica participativa. Nosotros apuntamos siempre a la información, a la transferencia, para que la comunidad se entere, sepa que las puertas están abiertas para que nosotros podamos responder a las inquietudes siempre y cuando estén en nuestras posibilidades. Y específicamente en estas cuestiones que tengan que ver con las nuevas tecnologías. Queremos que se haga realidad la comunidad digital, la sociedad del conocimiento, que si bien nosotros entendemos que ya las nuevas generaciones están conviviendo constantemente con esto, nosotros, migrantes digitales, poder también insertarnos y conocer qué es lo que se está viniendo. Desde la asistencia parece haber conseguido el objetivo por el marco público, importante. Gracias a Dios, el público nos visita, digamos, y es más, y se interesa por estas cuestiones, instituciones educativas, las fuerzas locales, autoridades de otras localidades, se interesan por estas cuestiones que, como les dije, están constantemente interpelándonos el día a día. Nosotros simplemente por el temor del desconocimiento y, bueno, este es el lugar para venir a empezar a conocer qué es la inteligencia artificial. Esta es una primera parte, me decía, ¿cómo continúa esto? Esto continúa después, estamos haciendo una encuesta para aquellos que participan en este evento y sobre esa encuesta, digamos, ir planificando lo que ya tenemos pautado, más enriquecernos con la opinión de la gente para poder brindarles realmente lo que necesitan. ¡Gracias!